¡Oh, Dios mío! ¡La tormenta es cada vez peor! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer, el número uno? Tú eres el capitán, mi capitán. Usted me dice. Todos vamos a morir. ¡Ah! Contrólate, el capitán. No queremos que la tripulación pueda tener una idea equivocada. ¿La tripulación? Sí, por supuesto. Los hombres están listos, el capitán. Usted acaba de decirnos qué hacer. Oh, sí, es cierto. Yo soy el capitán. Vamos a ver. Forma de ancla. El ancla ya está en marcha, señor. Ha sido durante cinco días. ¿Qué tal si nos aseguramos de las líneas de estribor? Fijar las líneas de estribor. ¿Cómo puedo hacer? Estribor está en el lado derecho, señor. ¡Oh, qué estribor! De estribor se encuentra en el lado derecho, marineros. Muy bien, señor. Usted puede tratar de golpear la vela mayor, el capitán. Golpea la vela mayor. Bastante bien. ¡Eh! La vela mayor es la vela grande allá, señor. Ya lo sabía. Me dijo que la vela mayor, marineros. Eso es decirles, número uno. Eso es decirles, capitán. Ahora, tal vez, cerrar las escotillas, señor. Cerrar las escotillas. Mover inteligente. ¡Qué marineros! ¿Me estoy poniendo muy bueno en esto? ¡Eh! Nunca mejor dicho, el capitán. ¿Entonces? ¿Por qué nuestro barco sigue teniendo en el agua, el número uno? Bueno, tal vez deberíamos aligerar la carga, si sabes lo que quiero decir, señor. Sí. Sí, eso es todo. La carga, sí, por supuesto. De descarga de la carga por la borda. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, capitán. El barco es mucho más ligero ahora, pero ella todavía está teniendo un golpeteo de la tormenta. Todavía podía romper. El capitán, por favor. ¿Cuál será el equipo parece? El equipo, sí. Tengo que mantener la calma. Abandonar el barco. Abandonen la nave. ¡Velay ese orden! ¡Velay ese orden! ¿Por qué me aseguramiento ese orden, el número uno? Porque todos ahogaría sin ser cierta. Ya lo sabía. Alguien a bordo es incurrir en la ira de Dios. Una persona a bordo es incurrir en la ira de Dios. Ahora, vamos a decir quién es, el número uno. No lo sé, capitán. Pero yo les dije. Están esperando que yo... Podría ser cualquiera de nosotros, incluso nuestros pasajeros. ¿Nuestros pasajeros? ¿Dónde está Jonás, de todos modos? ¿Jonás? Oh, él es la cubierta inferior. ¿Qué está haciendo bajo cubierta durante una tormenta? ¿Se está escondiendo? No, señor. Está durmiendo. ¿Dormir? ¿Me perdí algo? Solo la peor tormenta que he visto en toda mi carrera. Y eso es casi dos semanas. El barco está en peligro de hundirse, Jonás. ¡Hundimiento! Capitán, contrólate. Cap... Sí, por supuesto. Soy el capitán, solo se enredó en un poco de histeria colectiva. Estoy bien. Voy a estar bien. Es como si el señor esté enojado con nosotros por algo. O tal vez es solo enojado con uno de nosotros. El señor no puede estar enojado conmigo. He estado en el mar durante casi dos semanas. No puede ser cualquiera de la tripulación, el capitán. Ni siquiera tener el permiso de tierra durante la escala en Jope. No teníamos ningún problema hasta después de Jope, donde recogió, no te... ¿Jonás? ¿Qué? Se reservó un pasaje para Tarsis. ¿Qué negocio tiene usted en Tarsis? Ninguno. ¿Qué? Ninguno. No tengo ningún negocio en Tarsis. Entonces, ¿por qué vas a Tarsis? Por lo tanto, no voy a tener que ir a Nínive. Pero eso es en la dirección opuesta a Tarsis. ¿Por qué no quieres ir a Nínive? Si eres un fugitivo. Por supuesto que no. El señor me dijo que fuera allí. ¿Qué? He dicho, el señor me dijo que fuera allí. ¿El señor Dios Todopoderoso le dijo que fuera a Nínive? Para la profecía en contra de ellos y les digo que se alejan de sus malos caminos. ¿Pero desobedecieron al señor? No se puede desobedecer al señor y salirse con la suya. El señor te está castigando, y ahora todos vamos a morir. El capitán, por favor. Jonás, tiene que ir a Nínive. Pero, ¿cómo puedo ir a Nínive ahora? Estamos siendo quemado en todo el mar Mediterráneo. No es un pez enorme al lado, el capitán. Tal vez Jonás puede viajar a Nínive en el vientre del pez. Claro sí. ¿Quieres viajar a Nínive en el vientre de un pez? Eso es muy gracioso. Consiga sus manos de encima. Esto no está bien. Usted no puede... El pez se lo tragó. Pobre tipo. Lo mejor de nosotros. Bueno. ¿Sabes? La tormenta se detuvo. Bueno. Ahora, escuchen, que marineros, ¿qué es el tipo de tratamiento Jon obtener en este barco si... Terrao. Perdone, el número uno. Yo estaba encerado elocuente de la tripulación de aquí, cuando bruscamente... Terrao. No. ¿Ves? Eso es exactamente el tipo de comportamiento grosero yo estaba. Tierra de la proa de Stribor. No puede ser. Parece que Tarsis... Se es Tarsis. Dos días antes de lo previsto. Que era una tormenta. Pero... Pero... No podemos ir a Tarsis. Ahora... ¿Por qué no? Ese era nuestro destino. Se acaba de lanzar su carga por la borda. ¿Nosotros? ¿Fuiste tú quien dio la orden de lanzar la carga por la borda? No puedo hacerles frente en Tarsis. Simplemente no puedo. Jonás, espérame. Oh, qué vergüenza. El capitán se ha ido. Eso significa que estoy en el capitán de la nave. Hombre al agua. Ya no hay manera. ¿Estamos? ¿Cuándo hemos estado en los últimos tres días? ¿Dentro del estómago de este pez? No. Me refiero a los peces de jaban de natación. Me pregunto dónde estamos. Creo que vamos a saber muy pronto. ¿Qué quieres decir? ¿No lo sientes? El estómago del pez es agitado. Creo que va a... Nos escupen hacia afuera. Gracias, señor. Gracias por haber salvado la vida. Jonás, estas prendas eran nuevos cuando salimos de Jopé. Mira lo que has hecho. Jonás, usted acaba de pasar tres días en el vientre de un pez. El señor salvó a los dos de una muerte segura y todo lo que puede hacer es quejarse de algunas manchas en su ropa. Estas ropas eran nuevos en los que la izquierda a Jopé. Míralos ahora. No fue mi culpa que se lo traga un pez, el capitán. Nada de esto habría ocurrido si hubiera obedecido solo el mandato del señor y se fue a Nínive. Ahora a ponerse en marcha. No me empujes. No estamos en el barco más. Usted no está a cargo aquí. Si no va, el señor llame a su ira sobre nosotros de nuevo. Póngase en marcha. Pero... Además, apestas. Pones en marcha. El capitán, por favor. Ni siquiera sabemos dónde estamos, y mucho menos en Nínivees. Póngase en marcha. Espera un minuto. Los ninivitas se despiadados. Se alimentan de la gente como nosotros para el almuerzo. Tal vez mañana. Disculpe, señor. Yo no le excusa. Apestas. Mira, yo te lo dije, Jonás. Apestas. Diga, señor ¿sabes el camino a Nínive? Este es Nínive. Este es Nínive. Bien. Jonás, aquí, tiene una advertencia para el rey de Nínive. ¿Y usted? Tú, que duele como el vómito de pescado, ¿tienen una advertencia para el rey de Nínive? Bueno, tal vez solo una observación. Jonás. Llámalo una amonestación leve. Jonás. Muy bien, tengo una advertencia para el rey de Nínive. Yo soy el rey de Nínive. Por favor no nos maten. Ser viles en detener. Odio cuando la gente humillarse. Levántese de sus rodillas y me da la advertencia como un hombre. Eso sí, el rey, esta advertencia no es de mí. Es del señor. Mira, yo no quería venir aquí. De hecho, traté de huir a Tarsis, a continuación, esta tormenta se acercó y... Me ahorraré los detalles. Cortar por lo sano. A causa de los pecados y la maldad de la gente de Nínive, el señor va a destruir tu ciudad en 40 días. Por favor no nos maten. En realidad, el rey. Desde su advertencia de Jonás. La justicia sería servido si simplemente matarlo. Está bien. ¿De acuerdo? ¿No eres más que me va a matar? Bien. Mira, yo ni siquiera debería estar aquí. Este pez nos tragó y nos acaba de escupir en la playa aquí. Le dije, está bien. No voy a matarte. ¿Se puede aclarar esto? Por usted. ¿Te refieres al que colectivo? ¿Usted quiso decir que no matará a los dos? ¿Verdad? Quiero decir, si algo he aprendido en mis dos semanas. Como un capitán de barco, he aprendido que no puede ser demasiado específica acerca de cuántas personas serán o no matan. He decidido que mi pueblo se arrepiente entre la saco y ceniza. Por lo tanto, ¿eso significa que no habrá matanzas de hoy? Cero. Ninguno. Nada de nada. Él no puede hacer eso. Él puede hacer eso. No puedo hacer eso y lo haré. ¿Ves? Él puede hacer eso. Vamos a dejar nuestros pecados y volver al Señor. Mátame, su majestad, me matan ahora. Escucha, el rey, no dejó nas en su sano juicio. Él acaba de pasar tres días en el vientre de un pez. Usted, ¿cómo bien puede matarme? Mi vida ha terminado. Rey eso sí, él no está hablando en nombre de los dos. Nosotros no lo sometió a votación ni nada. Yo soy un profeta y le prometí que Nínive sería destruida en 40 días. Pero, si el pueblo se arrepiente, el Señor, no va a destruir la ciudad. Esa es una buena cosa. No es así. No, no lo es. Si digo una cosa, y el Señor hace otra, nadie va a confiar en una cosa que decir. ¿De qué sirve un profeta que no se puede confiar? Este hombre es, obviamente, un loco de atar. Creo que deberías de descuento todo lo que dice, especialmente cuando afecta a los que le rodea. No. Usted no morirá. Usted vivirá. Ahora, usted lo ha hecho, Jonas. Estamos tan buena como la comida para perros y todo es tu culpa. Voy a hacer un decreto. Explica que su profecía no es menos cierto y correcto simplemente porque nos arrepentimos. Vea lo que sucede cuando usted hace lo correcto, Jonas. Todo resulta al final. Ahora, usted tanto venir conmigo. Espera un minuto. Si no nos van a matar, ¿a dónde nos lleva? A la cárcel, por apestando mi ciudad. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos. Incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor. Gracias. Gracias. Gracias.